DJ Ito, I'm set to end it from live. Analyzer got the fire. Yeah, yeah, yeah. Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así. Ya te cobraba quinientos y ahora son quinientos mil. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al Almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al Almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más luma, siempre real G. Y hasta Triple H la hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo pero en el trao yo soy el king. Y yo no vendo carry, ya tengo un dealer. Soldado los conceptos como los Viral. Y con la lente y se parte mi leg. Michael Jackson los Zombie Thriller. Yeah. AP, Rose. My neck, froze. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Forge. Moña, Crunch. Yeah. Fue difícil pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Siempre real, man y gano un café. Pa' tu la cachá. Hey, hey. La tengo enganchá. Hey, hey. No mire pa' acá. Hey, hey. Quiero más botella y más, biche. Los trabajos ya pasaron el priche. Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15. Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15. La probatoria a mí me estresa. Me es positivo a mí, honesta. Yo tengo un problema de riqueza. Y no me llevo con nadie a Flow Vegetta. Pa' tu dando money every day, every day. Churres que no vayan como clay, como clay. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Andes con la ganga o andes solo. Yo siempre tengo encima todos los accesorios. Soy leyenda como Tupac y notorio. Yo voy a hacer millones con mi repertorio. Yo he jurado por Dios, si no es Dolce Dior. Al frente de los guardias porque el blunt se prendió. Yo nunca he sido del equipo que perdió. Mi baby nueva está mucho mejor que el anterior. Hey. Hey. ¿Cuál es tu ganga? La de Chicola. Los míos usan las trocas pa' cazar los deportivos. Para featurear. Si te digo cuánto cobro por featuring. La cara se te va a desfigurar. Saludos a los blogs, los creeps, Trinitario y Latin King. A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir. A las putas me las clavo y las bloqueo a los Shaquille. Últimamente me ha dado con las que no son hechas aquí. Baby, yo ando con mi ganga. Donde quiera estoy respetado por los que mandan. No me importa quién tú seas ni con quién andas. Todos los míos siempre activo pa'l que se lamba. Llevo tiempo aplastando estos cabrones hasta en sus propias canciones. Nunca me va a sorprender que algún cantante me traicione. Me paso con los mismos, pero suena en todas las estaciones. Si doy la verde va a caerse todo el que se asome. Están copiando desde que se preguntaban cómo me salía. El Draco los pone a bailar flamenco como Rosalía. Si yo no diera los códigos que ustedes desearían. Ojalá Dios les multiplique lo que desearían. No se lo mamo a ninguno, por eso mal les caigo. Sin hacer fuerza de opacarlos, yo siempre me encargo. Ustedes sigan mendigando y featuring buscando. Yo firmaré nuevos talentos como Farro en carbon. Soy la evolución de Ñengo y Goku. Nigga, fuck you. Ellos metiendo pila y yo cobrando walkthrough. Cabrón, mi movie no la tiene ni Netflix ni Roku. Yo hablaba de esta mierda con correa dentro un lotus. Esto es PR, los paquetes y las gorras planas. El bicho te lo maman y se hacen pasar por pana. Todos ustedes son fake y yo sé bien los que se traman. Cualquier cosa pregunten por mí en Caimito Quintana. Que en paz descansa el bossing home man y también Juan Llano. Mis locos siguen activos y les llegan si los llamo. Mi gang es una familia como los Arellano. Invoquen a John King con los símbolos en las manos. Caimito y Quintana forever. D.J. Ito. Assetto Lando for Life. A mami la bendición pues no me quiero morir. Trabajo con cojones como Rossell en el 2000. Aunque no tengas sueño te acostamos a dormir. Nos matamos como Tupac y Notorious B. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho los R y los Haka. Si te siento en el cuello te mueres si tratas. Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan. Ganga como 27 y nieta. Por eso es que yo ando con mi ganga. Si te siento en el cuello te mueres si tratas. Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan. Ganga como 27 y nieta. Esto el palo rompe discoteca. Quien tú eres a mi me importa una puñeta. Me quieren dar pa verme en una camiseta. Y yo siempre ando como B.O. anda con Drake. Respeto a Don pero yo me siento como el rey. Ella quiere que le mezcle el link con el spray. Rockan y terminan to' como Sinai. Ni siempre quise ser bichote. Y en prendas se me fueron 112. Yo la perco dentro del pote. Desde las 5.12 ahora todos me conocen. En la calle como Pablo. Los interiores rojos como el diablo. Hoy en día ya ni hablo. Con el AP sabes de cuánto hablo. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho los R y los Haka. Si te siento en el cuello te mueres si tratas. Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho los R y los Haka. Si te siento en el cuello te mueres si tratas. Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Tantas cadenas en el cuello que más puedo admitir ti. Andamos en carro del año cana en botes y esquí. Con gente que muere por mí. Porque quien tú eres cabrón es con quien tú andes. Pues deja andar con 15 y te mueres si chambeo y la saco alante. Dejando sin chiste hasta el que se guíe de comediante. Yo no soy Nicky pero de mi vida he hecho escante. La familia es primero. Flow los italianos. Cero farandulero. Aquí todos meten mano. Nunca nos dormimos. Si hay guerra nos jangueamos. La muñeca congela la mano como Tano. Si ven la ganga no eches a correr que a mis enemigos. Yo nunca voy a unirme ni por el poder. Ustedes me verán subiendo. Yo voy a verlos caer. Se hacen pasar por brother pa' matarme flow. La niña. Mi nombre está claro en cualquier sitio. La ganga ustedes lo que ha hecho es pa' alquillar en todos los municipios. Claro con los cantos. Claro con los tiradores. Claro que huella el con Mickey y vos son problemas mayores. Ey, ey. Respeto pa' las barriadas y caseríos. Bendecido. Progresa tú aquel que separa en la humilla. El favorito de los títeres. Escucha bien pana mío. Se muere el cacique que trata de sacarme del bohillo. Por eso es que ando con mi ganga. Y mi palabra de hombre nunca está buen venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa. Por eso es que ando con mi ganga. Y mi palabra de hombre nunca está buen venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Y siempre ando con la asociación de los noventa. Y siempre ando con la asociación de los noventa. Shooters que no fallan como Clay. Como Clay. En la unión está la fuerza. Es verdad como dice el dicho. Pues porque no se unen y entre todos me maman. La cago es el bicho. No tengo amigos nuevos. Son los mismos desde que estaba en el piso. Siempre corro derecho. Laciono en rizo. Las prendas alumbran como los focos de los estadios. Ustedes roncan mucho. Pero como ustedes he visto varios. Ronca anda afuera. Pero nada de bajar pa'ca. Llámale al mero pa' estrenar contigo. El R y le checa. Un día soñé con ser grande. Y llegamos aquí. Nos jugamos. En PR la declara y nos matamos. Ustedes juran ser duro. Pero todo eso es en vano. Y nosotros mientras más nos subestimen. Más demostramos. Micky. Wow. Dime a ver. Habla mierda pero mírame. Tienen ojos pero no nos quieren ver. Entre meses pegamos diez. Pa'l carajo mírame. Envidioso solo mírame. Tienen ojos pero no lo quieren ver. Con mi ganga de cero a cien. Por eso es que yo ando con mi ganga. Me ven y a correr se arrancan. Sin piscina yo tengo a tu culo en tanga. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se tran tran. Por eso es que yo ando con mi ganga. Todas tienen culo grande y cinturita flaca. No tengo que esforzarme, solo abren la pata. Me llegan secas pero conmigo se hidrata. Tengo una colombiana allá en parquillera. Y una venezolana que me espera afuera. Yo soy un zorro, Antonio Banderas. Yo te escuché y tú suenas Juan Taramera. Esa es tu novia y yo la tengo de mesera. Y como quiera pongo más en su cartera. Solo en las tenis tengo el carro de tu abuela. Prenden cuatro velas y los santos de ellos me velan. Canta bonito, ese no rapea. Pa' que rapea el sillón de en gira europea. Paso la mar y el tía ese y ni me chequea. Primera clase, señor killer, ¿qué desea? Me frontearon como dieciséis. Y lo estoy buscando dentro de un x6. No son real, todos ustedes son fake. Y si lo pillo de una dicen ey ey. Por eso es que yo ando con mi ganga. Me ven y a correr se arrancan. Sin piscina yo tengo a tu culo en tanga. Aquí ni miedo, cabrón. Los tuyos se tran tran. Por eso es que yo ando con mi ganga. Todas tienen culo grande y cinturita flaca. No tengo que esforzarme, solo abren la pata. Me llegan secas, pero conmigo se hidratan. No es raro. Cuando no sonaba se viraron. Desde sígueme estoy más caro. Dicen que están pa' mí. Pero da más vueltas que un aro. Real manigas en un café. En Medallo nunca andamos en ley. Dame veinticinco por un dieciséis. Me voy pa' la isla pa' tirar los sorteys. Se activaron los anormales. Sin camisa pa' que tu gata mames. Tu flow de mama bicho aquí no cabe. Me mencionan y te pagamos que bien lo sabe. Se los dije pero me ignoraron. Ahora están llorando que no me filmaron. Son trescientos mil y la ganga juntamos. Sin ningún elite fue que nos pegamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Empezamos desde cero a sobrar las pacas. No tengo que esforzarme, solo abren la pata. Me llegan secas pero conmigo se hidratan. Las babies piden calor, ellas quieren calor. Quieren sentir la corta dentro del mahón. Y yo les hago el favor. En la cancha de su toto yo soy el goleador. Entre más dinero más biches. La que picho habrá quiere que la chiche. Ninguna con la hora no son el niches. Por eso es que yo ando con mi ganga. Hey, dale a tu acordar. DJ Ito. Asseti Lano for life.